Lisandro querido, Gustavo Tomás el árbitro, ahora sí me vio. En combate complementario, pactado a la distancia de cuatro asaltos, en categoría ligero, se enfrentan Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, con un peso de 63,5 kilos. 6, 3, 500, Gustavo David Vittorio. Rincón Azul, oriundo de San Miguel, provincia de Tucumán, con un peso de 63,5 kilos. 6, 3, 500. 2, Diego Fernando Neira. Árbitro, el señor Gustavo Tomás. Son jueces los señores Alfredo Curi, Pedro Gutiérrez y el doctor Luis Doffi. Vicaliza, la Federación Entralianas de Boxeo, médico de turno, el doctor Ojeda y el doctor Tinerani. Son cuatro rounds, categoría ligero. Cuatro rounds, categoría, Walter Juniors, no ligero. Aclaramos. Tendría que revisar los quilajes y las categorías el anunciador. Gustavo Tomás, uno de los mejores árbitros del boxeo argentino. Tocamos vaselina, mucha vaselina. Pantalón multicolor para el hombre de concorria, el perrito Vittori. Neira, el debutante, el tucumano, pantalón negro. ¿Seguirá la corriente del locau esta noche? Ojalá. Ah, vos te querés irte. Primero, un segundo, sacudirá. No, me gusta escucharlos relatar el locau. El locau, sí. Primer asalto, zurdo es el perrito Vittori. Neira, pantalón negro, diestro. Mayor envergadura en el físico tiene el entrerriano, que llegaba con la izquierda al pecho de Neira. Veremos cómo asume el primer compromiso Neira. Profesional, hay algunos como Brian Castaño, que parece que tuvieran 50 peleas, aún debutando en el Lunapar, y otros que lo consumen los nervios. Sube natado. Buscando con derecha y con izquierda ahora Vittori. El ataque del perrito. El clon de mano izquierda arriba por parte de Neira para responder. Entre Ríos y Tucumán, el choque. El 1-2 enseguidilla por parte ahora del perrito. Respondía por adentro con esa derecha. Ahora Neira lo está buscando en el ataque. Vittori. Presencia ofensiva del entrerriano. Estamos en el primer asalto esperando por Jessica Bob. Bien, el Tucumano ahora el 1-2. Le sacudió la cabeza ahora. Golpe recto que llegaron sobre la cabeza de Vittori. Es la respuesta del Tucumano. Estuvo efectivo y con puntería. Otra izquierda más ahora de Neira de contra. Sobre la cabeza de Vittori, que va muy desguarnecido, tratando de meter la mano. Se animó el Tucumano. Tomó la iniciativa. La primera intervención de la pelea y fue efectivo. Atención con ese gancho de mano izquierda de Vittori. Lo paralizó el Tucumano que responde a Calorio 1-2. Va muy vertical y muy erguido. Acorta la distancia. Se mete adentro y llega con izquierda. Ahora Vittori. Es el Tucumano guapo que lo va a buscar en la corta. Trabaja mejor en la media y larga distancia el entrerriano. Achicando es mucho mejor el Tucumano. Que llega ahí con izquierda en cross. Lo sacaba con el hombro hacia adelante Vittori. Es buena la pelea. Es intensa. Desde el arranque nomás. Habitante desde el centro del ring. Lo va llevando con la derecha. Es zurdo Vittori. Levantó con la parca. Y cerró con derecha. Bien por Vittori ahora. Se amarraba el Tucumano. Termina mejor la vuelta al entrerriano. Responde el Tucumano por adentro. Es áspera y dura la pelea. Más fuerte y más potente con izquierda y derecha. Vittori lo tiró al Tucumano. Va a ser knockout. El conteo de Tomás. Seis, siete. Está muy mareado. Ocho. Lo está mirando. Lo hace caminar. Va a definir Vittori. Falló con izquierda. Se amarra el Tucumano. Sigue la corriente del knockout. Esta noche acá en Entre Ríos. Va en cambio de golpes al Tucumano. Guapo con el corazón en la mano. Tiene todo servidito para definir. 22 segundos faltan. Vittori lo va a buscar. Se tiene que serenar. Se tiene que serenar. Lógico. El novato. Tan solo dos peleas. Lo está midiendo con la derecha. Falla con la izquierda. Movió bien la cintura del Tucumano. Se está terminando la vuelta. Guapo el Tucumano. Leira lo va a buscar con la derecha arriba. Se sonríe Vittori. Va a sonar la campana. Dejó pasar la chance y la posibilidad de noquear en el primer asalto. Checa con la izquierda. Se amarra el Tucumano. Va a separar todo más. Suena la campana. Y termina el primer asalto. Frenético desde el arranque nomás, como dijimos. 10 para Vittori en la primera vuelta. 8 y medio para Neira. Es buena la pelea. Fue bueno el primer round. Sobre todo por la intensidad que le provocó la caída. Y vaya manera de debutar. De empezar rodando por la lona en la primera vuelta. Fue bueno, fue parejo el trabajo de Vittori en los 3 minutos. Con mucha concentración, trabajando con los golpes largos y con los golpes medios. Como los ascendentes que recién veíamos nuestro director, Sergio Curbelo, elige estas repeticiones. Y esta era la caída. La cuenta de protección de Gustavo Tomás y la buena recuperación del púgil de Tucumán. ¿Escuchamos el rincón? Ya está, ya ha pasado, ya está, ya ha pasado, ya está. Que le brindan todo el ánimo para salir a combatir la segunda vuelta. Hoy con la producción de Eduardo Munuera. Llegamos hasta Concordia. Boxeo de primera, 20 años. Walter, te escuchamos. Segundo round de la pelea. Ya ganó Valori. No cae un técnico en el cuarto asalto. Le quitó el invicto al puntalo. Marcos... ...que no fue tan tremendo, tan terrible para abandonar. Se había quedado sin nafta, sin oxígeno. Y pensó que de esa manera el árbitro se podía haber tragado la píldora. Correctísimo el árbitro de la pelea. Decretó el locau técnico. Va a cambiar golpes al tucumano. Víctor y que lo está buscando con izquierda y con la derecha. Hay mayor variedad de golpes del tucumano. Se van al piso amarrados los dos. No pasó nada. Se amarró el tucumano. Estaba mal parado Víctor. De todos modos está entero Víctor. El tucumano acepta el cambio de golpes. Llega con el corte de mano izquierda arriba. Le cede la iniciativa Neira. Y en la medida que lo haga Víctor se va a animar. Es mucho más fuerte, más potente. Combina bien al cuerpo y a la cabeza. Tiene que trabajar con el jab de mano izquierda. Neira, si se lo quiere sacar de encima el zurdo. Llegó con ápreca de izquierda ahora Víctor. Y va a venir el conteo. Bien Tomás. Tres, cuatro, seis, siete, ocho. No va más, no va más, no va más. Es knockout. Es knockout, es knockout, es knockout. Señoras y señores. Sigue la corriente del knockout. Tercera victoria consecutiva y por knockout del perrito Gustavo David Víctor. El hombre de concordia dijo no, no, no. Movió la cabeza negativamente Neira. El castigo era demasiado y la potencia de Víctor también. Ha ganado por knockout en el tercer round. Gustavo David Víctor. Suma su victoria número tres. En el segundo, perdón. En su campaña como boxeador profesional. Y tres por la vía del knockout. Vaya arranque en su trayecto como boxeador rentado. Tres de tres, ascendente de mano izquierda, perfecta. Y la intervención a punto, a tiempo, bien, justo el árbitro del combate. Gustavo Tomás, la cuenta de protección y el no. El gesto de Neira no quería seguir más. Knockout dos para Gustavo David Víctor. Saludos para toda mi familia del sur que ya seguramente me están siguiendo. Para toda la familia de Víctor. Victoria de Víctor. Para Federal, para Feliciano. Toda la gente me está siguiendo. Gracias por su apoyo. Gustavo David Víctor y Knockout dos. Más que un perrito. Este es un Rottweiler. Es una máquina. Nuestro amigo, nuestro productor, el turito Mulvera, tiene un perrito caniche. Livianito, tiernito, por no decir otra cosa. Ahora sigue el perrito Pierri. Javier Perri. De Panamá en la producción. Exactamente. Con Sergio Charito y Martín Pedazo. Pegadito a transmisión de Concordia. Fallo de la pelea. Ganador en el segundo round por Knockout técnico al minuto 18 segundos. Gustavo David Víctor. La cuenta no llegó a 10. Knockout técnico. Knockout técnico porque no llegó a 10. Ha ganado por Knockout técnico Gustavo David Víctor. Knockout técnico en el segundo round. Lo rectificamos. Es verdad, no llegó a 10. Llegó a 8 y la paró. Los aplausos para Neira. No tuvo un buen debut. Ha ganado el perrito, el hombre de Concordia. Tercera presentación, tercera victoria y tercer knockout. ¿Qué más se puede pedir? La pausa. Eso vamos a pedir.